Al fondo a la derecha, 10.5 p.m. este 9.5 p.m. centro a través de Soy Televisión. Al fondo a la derecha, 10.5 p.m. este 9.5 p.m. centro a través de Soy Televisión. Esa usla conozco yo, esa usla conozco yo, no la puedo creer. ¿Quién está afuera? ¿Dónde estoy yo, chico? ¿Este es el baño de qué? ¿Hola? ¿Quién eres tú? ¿Este es el baño, perdón, este es el baño de los hombres o de las mujeres? Es que tuve una emergencia porque el baño de las mujeres lo están limpiando y tuve que entrar aquí, pero esa voz la conozco yo, la estoy tratando de ubicar, no puedo creerlo. ¿Y tú quién eres? Yo soy Verónica, la del baño. O sea, sí, Verónica, la del baño de los hombres. La del baño. Pero esa voz la conozco yo, ya va, no me digas quién es, no me digas quién es. Es una voz universal. Porque todo el mundo sabe quién es. Bueno, hay gente que lo sabe, hay gente que no sabe. Ya, yo la tengo que cululear. No, no, no. Sigue hablando, sigue hablando. ¿Qué quieres que te diga? ¿Algo de las cosas que yo hago? Sí. O de Soy TV. Al fondo a la derecha, 10.5 PM este, 9.5 PM centro. A través de Soy Televisión. ¿Tú eres? He querido verte. ¿Tú sabes que yo me imagino a Valdemar Martínez? Un catirote, pornido, alto, ojos azules. Ay, yo no quiero salir porque sí, después me desilusiono. Valdemar, tú desde que naciste, tú naciste por allá abajo y le dijiste, hola madre, felicidades. Bueno, tú sabes que es muy gracioso porque, bueno, primero esto de estar hablando contigo acá en el baño me parece súper gracioso porque yo estoy acá en el lavamanos y tú estás allá en la poceta y bueno. Y Valdemar, me estoy quedando sin papel, ¿tú, Alé? ¿No tienes aquí? Es que es más, no me pusieron, ¿no tienes aquí? Sí, sí, aquí hay. ¿Qué hago? Por favor, pásamelo. ¿Te lo paso? Sí, tíramelo. ¿Te lo tiro? Yo sí, por favor, no te dejes asomar. No. Me vas a ver mis papas indios. Gracias. Ay. Mira, ¿sabes qué? Respondiendo a tu pregunta, más bien la gente cuando llamaban a la casa, porque tú sabes que por lo general cuando uno tiene muy buena idea, una voz, eso se detecta por el teléfono. Sí. Y cuando llamaban a la casa, a mí me confundían con la voz de mi mamá. Ah, jajaja. Júramelo. Es muy gracioso. Entonces, mire, señora Martí, señora Yolanda, se decía, no, mire, no es la señora Yolanda, es su hijo, Valdemaro. Ah, mire, pásame a su mamá. Valdemaro, ¿qué opinas tú de la gente que dice que tu voz es engolada? Porque tú eres todo así. A mí me encanta, me encanta cómo hablas, pero hay gente que dice, Valdemaro Martínez, es muy engolado. No, no, no. Lo que pasa es que quizás confunden lo grave con lo de engolado. Engolar para mí es fingir una voz que no es la tuya. Eso es engolar. Y tú para nada lo haces. No, yo no, no, para nada. O sea, yo hablo con mi voz normal. Así como yo me levanto, estoy hablando ahorita contigo. O sea, yo no tengo que tratar de que mi voz sea más grave de lo que es. Ay, qué bueno, Valdemaro. Y ahorita que estás trabajando, yo sé que estás en HBO, en todas esas compañías. ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo? Sí, a ver, yo estoy en HBO para toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Wow. Como la voz imagen del canal, también estoy en Telemundo Network, acá en los Estados Unidos. Estoy trabajando en Nueva York, como la voz de la mega de Nueva York. Eso desde hace muchos años. Estoy trabajando en Boston, estoy trabajando en Washington. Esto que te estoy nombrando son emisoras de radio. Valdemaro, ¿de tener un realero? Bueno, cuando yo dije, me voy a enfrentar a esto de la locución, yo dije, me voy a enfrentar, pero como me decía mi papá, si lo vas a hacer, si vas a ser el mejor, vas a barrer las calles, tienes que ser el mejor vendero de la ciudad. Yo dije, me voy a enfrentar a esto de la locución, pero eso sí, con todas las de la ley, voy a tratar de ser el mejor locutor de Venezuela y quisiera como que traspasar las fronteras de mi país. Valdemaro, ¿y tú crees que tú tienes como que más testosterona que todos los demás hombres para haber tenido esa voz? ¿Qué estabas haciendo tú allí? ¿Número dos o número uno? Número uno, pero me estaba poniendo bella. Ah, ok. Porque te voy a conocer. Ah, caramba. Caramba, bueno, aquí estoy. Bueno, no eres catiles ni o azules, pero eres alto y tienes real. Eso es perfecto, pero está mi plaza. Valdemaro, ¿cómo te sigo? Eh, Valdemaro, pero Valdemar, la O, es el cero. Ah, ok. Valdemar cero. Qué complicado. Bueno, pero me va a aceptar el cursito, pues, vámonos. Let's go, baby. Let's go, baby. Sí, vamos, 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 baby.